¡Bongiorno, Paura Lovers! Bienvenidos a No veas esta peli, el podcast de los cinéfagos. Vamos a hacer hoy un capítulo... Ya os digo de antemano que vamos a hacer un capítulo bastante especial y un capítulo que no sé hasta qué punto, cuánto va a durar, porque tengo mucho que contar en este capítulo, tengo mucha información, no tanto en sí de la peli, sino de todo un contexto que lo envuelve. Tengo tanto que contar que me he documentado, amigos, me he leído un libro para este capítulo, porque, como digo, es una de esas películas que la historia que hay detrás es bastante más interesante que lo que es la película en sí, que ya veremos, que es bastante poco... bastante medio, creo, vamos a dejarlo así. Y bastante poco comentable, ya veremos por qué, aunque ya os adelanto que es una comedia y ya sabéis que al final hablar sobre comedias es complicado, porque este chiste funciona, este chiste no funciona y cosas así. Pero bueno, no me enrollo más. Seguimos, evidentemente, con nuestra serie de episodios deportivos. Hemos visto el hockey y hemos visto una película infantil de animales. Hemos visto también una película infantil, en este caso un exploit de un superclásico como es Karate Kid, un exploit italiano como Karate Kimura, ya sabéis que es una película que sorprendentemente me gustó. Y hoy vamos a ver un deporte... vamos a ver una película puramente italiana, italianísima, en un deporte que evidentemente no es muy tratado en el cine, porque es un deporte muy europeo. Vamos a ver el fútbol, como ya habréis adivinado, y evidentemente vamos a ver una película italiana, como también habréis adivinado por el propio título. Antes de nada, y empezamos ya con lo que es el contexto en sí, me gustaría hablaros de una serie de nombres que no suelen salir en este podcast, porque vamos a hablar de uno de los directores más importantes de la historia del cine italiano, y estaréis pensando, Jesús, eso lo dices siempre, siempre que hablabas de expresiones italianas te vienes arriba. Es que hoy no vamos a hablar, sí, vamos a hablar evidentemente de exploits, pero el nombre que va a salir ahora no es un director de exploits, sino es, como digo, uno de los directores más importantes del cine italiano, uno de los directores más valorados del cine italiano, porque vamos a hablar de Fellini. Sí, amigos, esta historia empieza con Fellini, concretamente empieza en el 70... Bueno, antes del 72, con un casting, el director de casting de Fellini para la película de Roma, entra a una tienda de aparatos electrónicos, bueno, de una ferretería, que no me salía, y se encuentra allí a un electricista de 18 años, bajito, feote, y le dice vente conmigo, porque tú eres lo que estoy buscando. Evidentemente, este hombre encuentra a Álvaro Vitali, figura clave, clave, clave en la película de hoy y en toda la saga de películas de Jaimito, evidentemente. Álvaro Vitali es una persona bastante peculiar, es un actor, como digo, bastante feo, de hecho su carrera la ha basado en eso, y en poner caras, ¿no? No es el único, ya lo veremos, hay varios trasuntos, pero bueno, como sigo con mi historia, como digo, Álvaro Vitali, que era un electricista, pese a que tenía familia relacionada con el arte, sus padres eran figurantes y demás, y había hecho bastantes castings, era un chaval que, pese a ser bastante feucho, bailaba y cantaba bien, a Fellini le encanta, se enamora, entre comillas, de ese rostro, y tanto es así que Álvaro Vitali es el único actor que ha hecho hasta cuatro películas con Fellini, Fellini, recordemos que es uno de los directores, como digo, más importantes del cine italiano. Nos trasladamos un poco, unos cuantos años más, y nos vamos a la película más importante de la que vamos a hablar hoy, tanto para Fellini, con la carrera de Fellini, para la historia en sí, que estamos hablando de Jaimito, y también para el binomio Fellini-Vitali, como es Amacorte. Amacorte es una obra maestra, una auténtica obra maestra, una película que no he hablado yo aquí porque no da mucho pie, al final es una película multipremiada, todo el mundo está de acuerdo que es una de las grandes películas del neorrealismo italiano, y una película que a mí personalmente me gusta mucho, porque al final, yo creo que la cinefagia es un poco eso, ¿no? Abrazar la cinefagia es verte un día a Suspiria, otro día a Cuchillos en la oscuridad, otro día a Amacorte y otro día a Karate Kimura, por decir, cuatro películas italianas bastante diferentes, y abrazarla así que te gusten, ¿no? Bueno, en Amacorte, Vitali tiene uno de los papeles más importantes, o más largos, podríamos decir, dentro de lo que es la... bueno, dentro de lo que es su... sus películas de con Fellini. Y de hecho, es en Amacorte donde nace la figura de Pierino, de la figura de Pierino en el cine. La figura de Pierino ya veremos que ya había nacido mucho antes. Una de esas, Álvaro Vitali, está vestido con pantaloncitos cortos y ese sombrerito, y Fellini, que otra cosa no, pero era un cachondo mental, en el propio Amacorte se ve, le dice a Vitali que con esas pintas parece Pierino, el Pierino de los chistes que están contando durante las pausas para el rodaje todo el rato. Y que no solo eso, sino que va a hacer una película de Pierino con él, y la va a dirigir, evidentemente, Fellini. Esto no pasó. Pero sí, unos años después, apareció la figura de Jaimito o de Pierino en el cine. Vamos a hablar ya de Pierino. Pierino es un trasunto uno a uno. Pierino es un trasunto, prácticamente uno a uno, de Jaimito. Ya sabéis, el Jaimito, de los famosos chistes de Jaimito. Figura que se utiliza tanto como para chistes sexuales, chistes para niños, chistes infantiles, y prácticamente los chistes de Pierino, aunque la traducción sería Pedrito, son chistes de Jaimito. Chistes de Pepito, Jaimito, Pierino, ¿conocéis algunos? Está Jaimito y le dice a su madre, mamá, mamá, los corazones tienen patitas, no Jaimito, ¿por qué? Porque papá siempre le dice, ábrete de patas, corazón, y cosas así. Este estilo de chistes, ya sabéis, todo el mundo yo creo que conoce chistes de Jaimito, y muchos chistes normales se han utilizado con las cosas de Jaimito, ¿no? Básicamente cualquier chiste le pones Jaimito y es un chiste de Jaimito. La figura, como digo, de Jaimito o de Pierino es, por lo tanto, un niño inocentón, travieso, pero también un niño, bueno, un niño o un adulto o una persona en determinada salida, ¿no? Esto es importante porque al final las películas de Pierino o de Jaimito son eso, literalmente eso, son un adulto vestido de niño, al menos las oficiales, hablaremos de esto, por lo tanto, es un niño haciendo travesuras e intentándose, bueno, intentando meter mano o intentarse ligar a la profesora. ¿Por qué digo esto? Nos vamos ya al año 81, cuando se estrena Jaimito contra todos, la primera película en sí de Jaimito. Y ahora vemos que realmente películas de Jaimito no hay muchas, y vosotros me diréis, Jesús, películas de Jaimito hay 100.000, ahora os explico por qué. Realmente en sí, películas de Jaimito hay 3 o 5, según a quien le preguntes, porque oficiales oficiales son 3, pero luego hay una que es oficiosa, que sí que se distribuyó desde la propia Italia como película de Jaimito, pero fue a rebufo del éxito de Jaimito contra todos que le cambiaron el... cambiaron... al final estas películas se volvían a doblar en sala, entonces aprovecharon, metieron cuando pudieron Pierino, por ahí, Pierino-Jaimito, y la metieron como película de Jaimito con Álvaro Vitali, evidentemente, y luego hay una donde Vitali hace un papel muy corto, muy corto, haciendo de Pierino que sale prácticamente 30 segundos, que hay gente que la considera, oficialmente se debería considerar, pero bueno, hay gente que no. Como digo, Jaimito, Pierino, nace en el... las películas en sí nacen en el 81, con Jaimito contra todos, de Marino Girolami, nombre que tiene que sonar, porque os he hablado de él bastante. Ya veremos ahora, cuando hagamos el repaso, como hay nombres que os van a sonar, nombres que suelo mencionar siempre, o al menos películas que suelo mencionar siempre. Como digo, básicamente esta primera película de Jaimito contra todos es eso, es Jaimito intentándose ligar a la profesora, y haciendo chistes como picantones en una comedia donde se ve carne, pero no, porque las películas de Jaimito son dentro de ese subgénero, que sería un trasunto más o menos, ya hablé de él, ya he hablado de él en varios capítulos, aunque nunca hemos tratado de una película de estas, como digo, son este trasunto de lo que es aquí el cine del destape, que es la comedia La Rabiata. La comedia La Rabiata llega prácticamente a Italia, prácticamente, como digo, al igual que a la comedia El destape español, aunque un poquito antes, aquí el destape nace con la muerte de Franco, allí al dictador lo matan bastante antes, pese a que sí que había una censura bastante fuerte en Italia. Al final es un país católico y tradicional, pero el mundo, curiosamente, abre un poco las miras, y a raíz de ello nace la comedia La Rabiata italiana. ¿Qué pasa? Las películas de Jaimito al final, pasa un poco con ciertas películas como aquí de Pajares y Exceso, que tienen películas que son fuertes en el sentido de enseñar mucha carne, pero tienen otras que son prácticamente películas, si no infantiles, juveniles, donde sí que se ve un poquito de carne, pero poco. Las películas de Jaimito son esos. No os penséis, y esto es una cosa que debo advertiros, entre comillas, no os penséis que las películas de Jaimito son un desecho de carne o una excusa para ver a muchas mujeres desnudas, como sí que lo son algunas películas de la comedia La Rabiata o algunas películas del destape. De hecho, ya veremos en la que vamos a ver hoy que se ve carne, pero prácticamente no se ve. Es decir, no es una película, pese a lo que se pueda considerar, con muchos desnudos, y tampoco es una película, como se creía en Estados Unidos, que las distribuciones de las películas de Jaimito son demenciales. La figura de Jaimito no existe en los chistes allí. Así que, por ejemplo, esta película, la que vamos a hablar hoy, esta Jaimito delantero centro, se distribuye en Estados Unidos con el nombre de Lady Football, y la portada es Carmen Russo en pelotas, tapándose el pezón con una pelota de fútbol. Cosa que, para nada, para nada, es lo que vamos a ver. Como digo, las películas de Jaimito son un poquito inocentillas. Son películas para chavales de 13, 14 años, donde hay muchos chistes de gente de esa edad, de gente de 13, 14 años, muchos chistes de pedos, muchos chistes sexuales, pero que no dejan de ser chistes al final, y sí, se ve algún culo, se ve alguna teta, pero tampoco es una cosa... Yo creo que tiene más fama que otra cosa. Como decía, en el 81 estrena en Jaimito contra todos, y evidentemente, esto es Italia, vamos a copiar. Con una particularidad, además, con una particularidad bastante importante. A diferencia de otros figuras, como, yo que sé, como Caretequito, demás, aquí podemos hacer copias literales, porque Jaimito es un personaje de dominio público, es el personaje de los chistes. Quiero que, para un momento, pensar, estamos hablando de toda una saga de películas, oficiales 3, 5, ya he dicho, extraoficiales, un montón, luego veremos sin Álvaro Vitali, y luego que llegaron a España con el nombre de Jaimito, que en verdad eran películas de Álvaro Vitali, es decir, falsicuelas, también otras 100.000, del personaje de los chistes. Yo cuando era... Yo esto lo he explicado, voy a hablar un poco de mí, que siempre lo hago al final en los capítulos. Yo esto ya lo he explicado más de una vez, a mí todo el boom del cine italiano me llega más tarde, porque me llegaría en la época de Internet, porque yo soy del 90, yo todas estas películas, cuando se echan en Telecinco y demás, incluso en la época del destape aquí en España, o evidentemente en Italia, yo no había nacido. Entonces yo al principio, yo sabía de la existencia de estas películas, tampoco vivía el boom del videoclub, yo ya el videoclub lo vivo, yo vivo el videoclub evidentemente, pero ya el videoclub lo vivo en sus últimos estertores prácticamente, cuando lo que sobre todo, aparte de que ya eran, bueno, seguían habiendo un videoclub de barrio, pero existía ya la gran cadena, el blockbuster y demás, era sobre todo juegos y luego películas, sí, pero películas sobre todo de acción de los 90 y demás, repito, yo soy del 90, entonces yo al principio, cuando conozco la existencia de las películas de Jaimito, me parecen, me parecen una marcianada increíble, es decir, o sea, de los chistes han hecho pelis, como digo, y si lo analizas fríamente es eso, al final, el propio, el propio Vitali explica que nace, nace de una broma, las películas de Jaimito nacen literalmente de una broma que le hace Fellini a Vitali, y al principio, el guionista de la primera, que es el guionista de Holocausto Caníbal, por cierto, el propio Deodato le dice, estás loco, cómo vas a hacer una película de chistes, porque al final, todas las películas de Jaimito, incluso las falsicuelas, suelen ser esos, muchos chistes, hilados con una trama, más o menos floja, o una trama que sea una excusa literal para hacer chistes, Jaimito delante del centro, no es una excusa, estoy, voy, ya os digo que no voy a hablar mucho de la película, porque la película, no tiene mucho que comentar, me parece, repito, más interesante la historia que hay detrás, como decía, como dije la semana pasada, esto es Italia, Italia se copia mucho, y encima tenemos un personaje sin dominio público, ¿qué pasa? Suele haber una relación, Álvaro Vitali, Jaimito, Álvaro Vitali, Pierino, pero es cierto que no existe tanto, porque Vitali con Pierino, oficialmente son, como digo, tres largas, y luego cinco, que una de ellas ni siquiera era, y la otra sale apenas cinco segundos, sale prácticamente nada, hace un chiste y se va, por lo tanto, hay muchas películas de Jaimito, de Pierino en Italia, que el actor no es Jaimito, ¿y esto por qué? Porque las películas Jaimito, las oficiales son de Medusa, Medusa firma un contrato de exclusividad, con Álvaro Vitali, lo tiene de asalariado, esto luego es una putada para él, porque palma pasta, es decir, él se arruina prácticamente, y no solo no hace muchas películas, que podría hacer, sino que tiene un contrato de, era un empleado, no cobra por royalties, no cobra una serie de cosas, cobra un contrato, como cualquier empleado, que va a su trabajo, hace ocho horas y se pira. Creo que ya, no hay mucho más que comentar, yo creo que ya se ha quedado claro, lo que es la figura de Vitali, la figura de Pierino, como digo, nace a modo de chiste con uno de los directores más importantes del cine italiano, y una de las grandes obras maestras del cine italiano, el neorrealismo, hace tres películas oficiales, hace unas cuantas más con Medusa, y luego, por otro lado en Italia, se hacen muchas películas de Jaimito, esto es importante por el cacao que luego hay con las películas de Jaimito, y luego aquí en España algunas se distribuyen como falsicuela, una de ellas, que se distribuye como falsicuela, las distribuye Frade, otro nombre de lo que hemos hablado, es Pablo Roberto Cotequiño, Sentribantidi, Esfondamento, que literalmente, sería Pablo Roberto Cotequiño, delantero centro, o como he llegado aquí en España, Jaimito, delantero centro. Jaimito, delantero centro, es una película de Nando Cicero, ya sabéis, como siempre, repasamos un poco su su carrera, que es sobre todo un director de Comedela Arrabiata, ¿no? Cosas como Pecado Benial, El Impotente Seductor, Doctora de Regimiento, la Doctora Armad Lío, la maniobra de la Doctora contra los soldados, cosas así. Tenemos en el guión, tenemos en el guión, a gente, a Nando Cicero, a Luciano Martino, que es un nombre que no he hablado mucho de él, pero es un nombre bastante interesante, porque es sobre todo productor, también guionista, y director, por cierto, pero es sobre todo productor, y volvemos a lo de siempre, volvemos a lo que os digo siempre, cuando hablamos de gente italiana, ¿no? Guionista de películas como, pues ya sabéis, empezamos con la lista, ¿no? El dulce de cuerpo de Débora, Tu cabeza por mil dólares, Wester, cosa dulce, cosa perversa, la cola del escorpión, esto es productor, ¿eh? Le llamaban el alco, con todos los colores de la oscuridad, las lágrimas de Jennifer, vicios prohibidos, todas estas de Martino, son ya los de Martino, ya li de Martino, Milán tembla, la policía pide justicia, Polichesco, Comedias a la rabia tal, también hay, Póquer de camas, Pecado venial, que ya la he comentado, La colegiala, 40 grados a la sombra de la sábana blanca, ¿qué nombres tienen de todas? Desnúdame sin pudor, la secretaria privada de mi padre, la doctora del regimiento, Jaimito en la corte de Nerón, Jaimito el conserje, la profesora de último de la clase, La montaña del dios caníbal, chavales, esta película la tengo que traerla un día, porque la historia que hay en España con la montaña, el dios caníbal es increíble, mi querido Hitler, La isla de los hombres peces, ya veis, miedo en la ciudad de los muertos vivientes, Caníbal feroz, Jaimito contra todos, Tres polis en Nueva York, El asesino en el cementerio trusco, 2019 tras la caída de Nueva York, Cuchillos en la oscuridad, no sé la sensación que siempre hablo cuando repaso lista de las mismas pelis, claro, Dardanos Aketi, Dardanos Aketi por cierto, tiene pelis de Jaimito también, lo que pasa es que no es hoy, así que no vamos a hablar, como digo, Luciano Martino que es guionista y productor, ya has visto lo que produce, como siempre digo, Comedia La Rabiata, Spaghetti Western, Yali, Polichesco, al final las carreras de los exploits italianos eran eso, un poco intentar ajustarse a la moda y lo que fuera viniendo, yo creo que por eso es tan interesante, excepto gente como, como, yo voy a decir, Fulci, Fulci no, Fulci tiene de todo también, gente como Argento, o gente como Argento realmente, que sí que se especializa en Argento, es un caso muy particular, ya vemos que Martino, Fulci, grandes directores de, que se consideran grandes directores de Yalo, o de películas de terror, pues tienen también Comedia La Rabiata, tienen también Polichesco, Lenzi, Lenzi tiene una película de Jaimito, por ejemplo, tiene películas de Caníbales, tiene película, tiene Yali, lo que digo siempre, ¿no? Por eso me gustan tanto, al final, las, por ejemplo, este hombre, ya hemos visto, han salido Bava, Lamberto Bava, ha salido, el nombre es que he dicho, han salido Fulci, ha salido Bava, ha salido Martino, ha salido Castellari, al final, todo lo que engloba la industria italiana, de aquella época, me parece, personalmente, me parece fascinante, ya sabéis que siempre que sale Italia, al final acabo, ¿no? con la agenda, siempre se acabo metiendo cucharadas de la agenda italiana, evidentemente, si pasamos al cast, Álvaro Vitali, haciendo dos papeles, de Pablo Roberto Cotequino, y Álvaro Cotequino, ya lo veremos, porque es bastante curioso, Carmen Russo, haciendo de, un personaje que es la novia de Cotequino, no tiene nombre, y luego gente como Mario Carotenuto, general, en este caso, sí que a lo mejor no es tan, no hay actores tan significativos, o que hayan hecho tantas cosas, como tantas cosas de género, como tantas cosas que yo considero interesantes, como en otro caso, al final la figura que aglutina aquí todo, es evidentemente Álvaro Vitali. Repasado un poco esto, y después de haberos, soltado un rollo bastante interesante hoy, si queréis ya vamos con la película, que ya os digo que, por suerte no, no tiene mucho, mucho, nos voy a dar mucho a la tabarra, como, como en otros casos. La película empieza, vemos un campo de fútbol, una serie de gente gritando, a la Madrid, cha, 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 luego cantan la Marseillesa, en un partido que juega en la Roma, contra el Nápoles. Aparece, en la figura, ya rápido, de Pablo Roberto Cotequiño, que falla, nos dicen que es un señor, que marcó, un brasileño, que marcó muchos, muchos goles en el Santos, pero ahora, que falla goles, literalmente, dice que ese gol, lo mete hasta un marroquí. Recordemos además, esto me hizo mucha gracia, porque era, un delantero, centro, que habían pagado mucho dinero, el sudamericano, del Nápoles, y evidentemente, si sabéis un poco de fútbol, se os viene a la cabeza, la imagen de Higuaín. El fichaje, nos dicen que es un fiasco, que pese a haber pagado, mucho dinero, al Santos, lleva seis partidos, y no ha marcado, ningún gol. Me gustaría parar aquí un momento, porque el montaje, del principio, me parece brutal, es increíble, escenas del partido, que paran, congela, a lo mejor, pues, Cotequiño haciendo una chilena, el entrenador tocándose los huevos, los tifos insultando, y ponen, para, suena la música, se congela la imagen, como digo, en una escena así, interesante, ponen títulos de crédito, sigue el partido, Cotequiño falla, vuelven a parar, ponen la música, así todo el rato. final del partido, está acabando, a Cotequiño le hacen un penalti, que falla, y entonces le insultan, con muchos insultos racistas, a un tío le mean, vemos aquí, que Cotequiño es, Álvaro Vitali con peluca, es bastante gracioso, porque las escenas de partido, que hace la chilena y demás, se ve claramente, que no es Álvaro Vitali, es un tío alto, delgado, pero luego, cuando le hacen el zoom, vemos a Vitali, bajito, regordete, Cotequiño, se encara, con los tifosos, con los tifosi, perdón, de la Roma, e inicia una pelea, que, entrenador y médico, del Nápoles, tienen que aplacar rápidamente, y llevan a, a Cotequiño a la ducha, para que, que se, duche y se, y se escape, lo antes posible, y ahí se encuentra con, Cotequino, que es un fontanero, que también interpreta a Vitali, y hay que sabirte una cosa, porque va a ser un poco lioso, Vitali, brasileño, futbolista, es Cotequiño, Vitali, italiano fontanero, es Cotequino, evidentemente, son iguales, enredo, lo hacen pasar por, a Cotequino fontanero, lo hacen pasar por Cotequino, futbolista, le ponen un casco, pero los tifosi de la Roma, lo enganchan, y le pintan en el culo, boya, que esto lo busqué, significa verdugo, pero viene de boya quimoya, que significa, literalmente, verdugo el que abandone, que es un eslogan fascista, utilizado por grupos, tifosi de ultraderecha, que yo lo estaba viendo, y era en plan, hostias, hostias chavales, esto es una peli, recordemos, que es una peli a la rabiata, pero, más bien, tirando a un público, juvenil, público infantil, juvenil, pero bueno, años 80, fútbol italiano, ya vemos que muchas de las cosas que pasan en esta película eran otros tiempos, hay muchos, muchos, muchos chistes, que ahora serían considerados políticamente incorrectos, y no tanto los chistes sexuales, que también, sino sobre todo los chistes racistas, hay muchos chistes racistas, el entrenador napolitano, cree que el problema de Cotequino, es que echa de menos a su novia, que es Carmen Russo, si que le hace venir, sin embargo, como, esto lo dicen literal en la película, como Carmen Russo es una mujerona, que va a destrozar, a Álvaro Vitali, si lo engancha, el plan es que Cotequino vea a su novia, pero no se acuesten hasta pasado el partido, que es un plan bastante absurdo, si a mí me preguntan, pero que sorprendentemente funciona, esto al final es una excusa para tener a Carmen Russo haciéndola brasileña, toda, toda, toda la peli, moviéndose, o sea, no camina normal, sino camina como bailando, y para que tengamos bastantes planos del culo de Carmen Russo en tanga, porque lo que hacen, las excusas que utilizan es, la contratan en el hotel como bailarina, así que tenemos muchos, muchos, muchos planos del culo de Carmen Russo en primer plano moviéndose. Por vicisitudes de la vida, Cotequino, entra en la habitación de Cotequino, como he dicho, esto va a ser difícil, y se pone a cagar, después de unos cuantos chistes sobre lo buenísima que está Carmen Russo, y que Cotequino salve a Cotequino, el futbolista le cuenta su miedo al fontanero. Le han enviado un telegrama donde le han dicho que se van a follar a su novia, y nos hace un poco el resumen de la situación. Básicamente tenemos a, Nápoles que va a jugar contra el Inter, el Inter de Alto Belli, por cierto, que no sé si sale en la película, bueno, yo creo que cogen imágenes de un partido real, y las intercalan con imágenes de Álvaro Vitale haciendo el pollas por ahí, pero bueno, eso es otra historia. Novia en el hotel, Carmen Russo en el hotel, futbolista concentrado en el hotel de al lado, un fontanero por ahí danzando, que junto con su tío, que es un detective, deciden investigar. Después de un montón de chistes bastante malos y de situaciones curiosas, Cotequino se disfraza de Cotequino para disuadir al amante, y Carmen Russo, que como digo, no tiene nombre en la película, lo confunde igual que un periodista que lo pilla con su novia y borracho pensando que es el futbolista, ¿no? Entonces, ya digo que voy a toda hostia, porque es lo que digo, al final la película es, ah, era un chiste de Álvaro Vitale, era un chiste de que la condesa, ahora veremos quién es, quiere joder la carrera Cotequino, así que manda a una tía buena, y Álvaro se confunde con Vitaly, y Vitaly le va a meter mano, pero resulta que es un tío, que esto es un sketch recurrente, que entonces le pega una hostia, y así todo el rato, todo el rato, todo el rato. Vamos con el poquito y lo conductor que hay. Una condesa, como digo, quiere destruir a Cotequino, y usa malas artes. ¿Por qué quiere destruir a Cotequino? Porque ha hecho una apuesta que si el Nápoles le gana al Inter, va a dar su fábrica de cemento. A mí no me preguntéis. El supuesto amante es su mayordomo, que se llama literalmente Mandingo, y es un negraco de dos metros, que se pasa la mitad de la peli en tapa rabos, igual que usa a una muchacha para seducir a Cotequino, como decía antes. Todos los ataques que sufre Cotequino, o sea, que intentan ir a Cotequino, van a Cotequino, fontanero, en vez de al brasileño, incluido un momento en el que, viendo que no consiguen hacer colar que a la novia se la va a follar el Mandingo Este, le hacen lo contrario. Le envían un telegrama a Carmen Russo diciendo que se ha acostado con la rubia, y esta le hace vudú en un chiste especialmente racista, y que no tiene mucho sentido porque es Brasil. Después de una serie de vicisitudes de la vida, que básicamente son el periodista empieza a hacer artículos de opinión sobre Cotequino diciendo que es un borracho, que se está todo el rato follando a su mujer, a la mujer, o sea, a Carmen Russo, y demás porque en verdad es Cotequino, que por cierto no se acuesta en la película en ningún momento, son cosas del periodista, una serie de... Esto es tremendo. Unos pastores secuestradores secuestran a... secuestran a Cotequino, pensando que es el brasileño, para cobrar la recompensa. El tío de Cotequino descubre lo de la fábrica de cemento y la marquesa, y empieza a hacerle chantaje a cambio del dinero para recuperar a su sobrino. Sin embargo, uno de los secuestradores es del Nápoles, así que deja escapar a Cotequino, pero el otro de los secuestradores, el jefe le dice ¿qué cojones has hecho? y secuestra al Cotequino de verdad. La peli está así todo el rato. Por lo que en el partido contra el Inter, tiene que jugar el Cotequino, en vez de Cotequino, o sea, el italiano en vez del brasileño. El brasileño que recordemos se había conseguido recuperar la forma gracias a ver a su novia, pero no acuestarse con ella. Gracias a un tío que es gaffe, la peli es así todo el rato, de verdad, Cotequino consigue marcar dos goles y el partido acaba 2-2, dos goles de Altobelli, dos goles de Cotequino, Cotequino, pero este empate hace que los secuestradores ganen un Totocalcio, una quiniela italiana, y dejen a Cotequino libre. Al ir a... Otra vez, al ir al hotel, se descubre que Cotequino, que el italiano, está a punto de acostarse con su... con Carmen Russo, le pilla, le va a zurrar, la... la marquesa, la condesa, pilla al tío, le va a zurrar también por hacerle chantaje, los dos se escapan y se acaban en un autobús de un equipo femenino, donde resulta que la estrella es otra vez Álvaro Vitali, así que Cotequino, por culpa de una lesión, se hace pasar por ella, y la película acaba rompiendo la cuarta pared y enseñando el pulgar todos a cámara, porque es humor. La película es lo que es, al final, es una comedia a la rabieta italiana, excusa para verle el culo y cierto momento a las tetas a Carmen Russo, ya digo que además es una comedia a la rabieta bastante infantil o bastante... no es especialmente fuerte, sobre todo es chistes de pedos, chistes de... sexuales, Álvaro Vitali poniendo caras de bizco y caras de tonto y así como salido haciendo... todo el rato, muchos chistes de pedos, como digo, y... tampoco es excesivamente sexy, yo creo que cualquier película de Martino, cualquier otra comedia a la rabieta, cualquier película de Martino, de Fulci, se ve mucha más carne, se le ve el culo a Carmen Russo unas cuantas veces en una escena que creo que son repetidas, por cierto, pero bueno, y luego, como digo, enseña las tetas una vez y tampoco se ve mucho, un cotequiño y Carmen Russo hablan como ¡ay, estoy doloriño! Ya no duermo más mejor y cosas así, hay muchos chistes de pedos, peli es bastante racista, pero bueno, al final era la época, es una falsicuela de Jaimito, película muy del estilo de Álvaro, de este tipo de películas que hacía Álvaro Vitali, y no es una película, si me preguntan, ni es una película que ha envejecido bien, ni es una película excesivamente divertida, al final, creo que no me reí con prácticamente ningún chiste, y tampoco es una película excesivamente sexy, ¿no? podríamos decir, no ha envejecido muy bien, pero bueno, aquí estamos, os he traído este Jaimito delante de lo centro. Caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, hace tiempo que mi cuerpo anda loco, anda suelto, y no lo puedo frenar, y no lo puedes frenar, por las noches me despierto abrazado a la almohada, y con deseos de amar, y con deseos de amar, ¿será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé, ¿será que ya no me besa? Caliente, caliente, no sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y ellas harto de amar? Ah, 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 caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, caliente, caliente, eo, caliente, caliente, oa, Hace tiempo que mi cuerpo está desierto de besos, tú me quieres matar, ah, ah, él la quiere matar, premio para el caballero que me bese primero, no se arrepentirá, ah, 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 no se arrepentirá, ¿será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente, no sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, caliente, no sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan y llegas harto de amar? Ah, 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 será que ya es primavera? Caliente, caliente, no sé, ¿será que ya no me besas? Caliente, No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan? Llegas harto de amar ¿Será que ya es primera vez? No sé, ¿será que ya no me ves? No sé, ¿será que tienes a otra que tus fuerzas agotan? Llegas harto de amar Caliente caliente EO caliente 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 Creo que no hace falta decir que ha sido esto Evidentemente Hablando de Italia teníamos que hablar, tenía que sonar mejor dicho, una canción de la gran gran y la sobre todo recientemente o más que reciente, tristemente fallecida Rafael Acarra ¿qué queréis que os recomiende? vamos a ver, evidentemente Betamacor, quiero decir tiene mucho, esto lo dice por cierto, no os lo he dicho, si queréis más profundizar más en el tema de Pierino no tanto de Vitali, sino de Pierino los exploits y demás os recomiendo el libro que me he leído yo para hacer este episodio que es Vaya líos con Jaimito de Víctor Olit Olit y Codón tienen un aristócratas también hablando un poco la figura de Vitali pero sobre todo yo recomiendo el libro porque repasa más lo que es la figura él llama comedia sexy pero se refiere a la comedia de la rabiata es lo mismo tanto da una cosa como la otra yo creo que comedia sexy engloba más engloba todo, no solo el cine español o sea, español al final comedia sexy hay en varios países comedia de la rabiata es como se le llama a Italia comedia de la rabiata es literalmente picante por lo tanto, como digo, recomiendo el libro este que me he leído yo el de Vaya líos con Jaimito de Víctor Olit y evidentemente Olit dice una cosa muy interesante en el libro que Amacort se podría considerar la primera comedia sexy italiana no solo por la famosa escena o la primera película de Jaimito realmente no solo porque es el germen de Jaimito con ese chiste que le hace Fellini sino también porque, bueno sino también porque y tiene razón, muchas de las escenas que se ven en Amacort podrían salir en otra en otra, en películas de Jaimito y a nadie realmente le sorprendería ¿no? ¿Verdad Amacort? es que no yo creo que es la mejor película canónicamente hablando es decir, si cualquier cinéfilo que no cinéfago le decís ha recomendado Piranha 3D o todas las pelis que os estoy recomendando va a decir este podcast es una mierda y probablemente tengas razón este podcast es una mierda pero dice, hombre han recomendado a Amacort pues os va a decir por fin este señor Jesús hace una cosa bien que recomendaros esa gran película italiana que es Amacort vete Amacort y nos vemos la semana que viene con el final de temporada de cine deportivo que va a ser os aviso una película de baloncesto mis amigos jugaban algunos jugaban a baloncesto y otros a básquet a ver si adivináis cuáles y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima